Bienvenidos a Onocero, mi nombre es Jorge, también me conocen como Mr.Mxtech y esto es Me lo compro, el programa donde hablamos de las tecnologías más relevantes del momento para que de esa manera puedas tomar una mejor decisión informada de compra y en esta ocasión vamos a hablar acerca de los micrófonos para mejorar el home office Por la situación actual mundial el home office se ha multiplicado de manera drástica tiene algunos beneficios pero también tiene algunos retos y algunas limitantes En esta ocasión vamos a hablar acerca de cómo los micrófonos pueden ayudar a mejorar tu experiencia de home office Actualmente hay tantas opciones de micrófono que es difícil decidir cuál es el mejor para ti y cuál te ofrece la mejor experiencia por tu dinero Bueno, hoy vamos a hablar acerca de dos tipos Los micrófonos que se conectan por separado y también los headsets que son audífonos que tienen micrófono integrado Conectar un micrófono por separado es la opción de mayor calidad ya que al tener el audio que sale de tu computadora y el que tú emites hacia tu computadora de manera separada previene que haya compresión lo cual deriva en una mayor calidad de audio Sin embargo es la opción más cara porque tienes que invertir en un micrófono y también en unos audífonos que vas a conectar por separado Hay diferentes tipos de micrófono como lo son los omnidireccionales y también los unidireccionales Los omnidireccionales como lo dice el nombre sirven para captar el audio alrededor de todo el cuarto o en diferentes secciones para que tengas un audio de toda una habitación y no sea de una sola parte hacia donde lo estás apuntando y los unidireccionales solamente captan el audio de manera frontal o hacia donde lo tengas apuntado Esos son los más recomendables para hacer videollamada ya que le dan mucho más peso a la voz y una mejor calidad de audio Los micrófonos que se conectan por separado también tienen algunas desventajas como lo es la movilidad ya que siempre tienes que estar sentado en frente del micrófono y en frente de la pantalla Si te tienes que mover o tienes que estar haciendo algún tipo de home office dinámico vas a perder calidad de audio, puede que pierdas la voz por completo o que tengas mucho eco en tu videollamada Así que para sacarle el mayor provecho a un micrófono que se conecta por separado es recomendable que lo tengas a una corta distancia y que estés siempre enfrente de la pantalla De esa manera vas a tener una mejor calidad de audio y también vas a minimizar el eco Ahora vámonos con la segunda opción, los headsets Estos se pueden conectar a través de USB, Jack 3.5 o incluso de manera inalámbrica Los headsets que se conectan a través de cable ya sea USB o 3.5 son los que ofrecen mejor calidad de audio y también menor latencia Sin embargo puede que tengan algunos problemas de compatibilidad con algunas aplicaciones de videoconferencia ya que no todas los reconocen con el micrófono integrado Así que antes de comprar uno es recomendable que verifiques que tenga la compatibilidad con la aplicación que lo vas a utilizar En cuanto a headsets inalámbricos actualmente existe una gran variedad ya que actualmente incluso audífonos que son Bluetooth pueden cumplir con esta función sin que necesariamente tengan el micrófono expuesto Sin embargo tienen algunas desventajas y la más importante es la calidad del audio Los headsets inalámbricos son los que menor calidad de audio ofrecen Sin embargo son los que mayor versatilidad de conexión tienen ya que los que son a través de Bluetooth se pueden conectar incluso a tu celular u otros equipos móviles Bueno entonces, ¿me lo compro o no me lo compro? La respuesta en esta ocasión es muy directa Si realmente quieres mejorar tu experiencia de home office y tener unas videoconferencias más profesionales Sí, te recomendamos definitivamente invertir en un micrófono Pero ¿cuál es el micrófono ideal para ti? Si lo que buscas es mejorar la calidad del audio sin duda un micrófono condensador con audífonos por separado es la opción para ti Pero si tu presupuesto es más limitado y quieres un mayor costo-beneficio sin duda alguna un headset puede ser una mucho mejor opción ya que tiene mejor calidad de audio que cualquier micrófono integrado que tenga tu computadora o tu laptop al igual que cualquier webcam y también es mucho más económico que comprar un micrófono y audífonos por separado Eso fue todo por hoy Si quieren más videos de tecnología como este no olviden suscribirse a Uno Cero y también síganme en redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter Recuerden que yo soy Mr.RMxtech ¡Nos vemos pronto! ¡Gracias!